...tiempo en su cuartel general, el jefe del estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo, siguiendo el ejemplo... Espérate, voy a meterme en Dixper para activar este juego, para que podáis mandarme los sustitos por allí. ¿Cómo se llama esto? Rojo, aquí. Usar colección con rojo. Vale. Bueno, ya habéis podido ver, ¿no? ¡Qué mal rollo! Algo chiquitito. Vale. Antes de nada, ¿me escucháis bien cuando hablo por encima del juego? ¿O le bajo volumen o algo? Más que nada para que no se solapen los ruidos y demás. ¿Se me escucha bien? Está chido, se te escucha. Vale, gracias. Vale. Está activado ya Dixper para la gente que lo quiera usar, para la gente que tenga cofrecito. Así que, por favor. Ahora bebe. ¡Ay, disculpa! Vale. Vale, pues le vamos a dar a ver... Le vamos a dar a ver qué tal, ¿eh? Jugar. Lo único que sé es eso, que está ambientado en la España... Bueno, en la España no, que está ambientado en España. Tu amiga ha desaparecido desde hace días. La única pista que te ha dejado es una nota en su habitación con una dirección. Barrio de Salamanca, Madrid. Bloque 13. ¿Qué tipo de Pokémon es este? El Pokémon rojo. El Pokémon franco. ¿Yo qué sé? Es franco que ha levantado la cabeza. Vale, a ver. Mantén clic derecho para mirar. Vale. ¡Puta verga que os parió! Vale. Aquí no tenemos que ir, ¿verdad? Vale. No me hace gracia. Un paso doble español. No puede ser real. ¡Olé! El típica fregona que tienen todas las madres en el pasillo. A lo Gandalf. A lo... ¡No puedes pasar! Pues igual. Nada más que decir. Mal empezamos. Vale. He pulsado el botón izquierdo. ¿Me abre usted la puerta? España total. Pisándolo fregado. Pisándolo fregado. Ese cubo vale 1,90 en el chino. Vale. La música viene de allí. Se ve muy oscuro. Yo también lo veo oscuro. A ver si puedo subirle un poco. No, no puedo subirle el brillo, gente. Se ve así. Es como se ve. Vale, a ver. Desde que empecé mi cruzada... He progresado mucho. Ya no siento pena ni miedo. Por fin he comprendido que la única forma de devolver a España su grandeza... Es entendiendo el interior podrido de los blasfemos que la destruyen. Rojo. Por favor. Por favor. Virgencita. Virgencita de Guadalupe, gente. ¿Aquí qué hay? Vale. Es un bastón. Típica el bastón. Linterna. Vale. Clic central. Vale. Vale. Eh... Trai... El rey. El monarca. Traidor. Madre mía, esto sí que da miedo. Viene de aquí la música. Vale, ¿no? ¡Traidor! Qué rica una cucaracha. El emérito meme. Estos blasfemos gritan como cerdos. Tengo que preparar un lugar más discreto para mis investigaciones. Añorado generalismo. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Estarías orgulloso. ¡Ay, es verdad! ¡Ay! La puta verga. Es verdad. Debo, debo. Debo, debo. Debo. Es verdad. Vergas. Voy, 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 voy. Voy, rojo. A Spanish Horror Experience. Y todo cuanto de luz. Aquí la gente... Rojo. A Spanish Horror Experience. Vale. Vale, ahora sí. Gracias, Debo, perdóname. Si no te lo tienes, lo de... Bueno. Prosigamos con... Gracias. 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 ¿Vosotros lo estáis escuchando bien o qué? Porque es que yo me estoy quedando sordo. Yo no sé si... O sea, vos... Lo estáis escuchando vosotros bien. Se oye genial. Joder, es que yo lo estoy escuchando así. Y por eso estoy hablando más fuerte porque no sé si se me está escuchando bien o no. Y este temazo. Bájatelo un poco de mi casco o para el stream. Se oye bien. Pues lo voy a dejar así, vale. Lo voy a dejar así. Pero los vasos... Los vasos. No hay vasos. A ver el vino. No. Ay, la virgen. ¿Qué virgen es esto? Para mí es la virgen de las niñas. Si no, está muy alto bajo de un pelín. No, me lo bajo para mí, si no. Y ya está. Uy. Una llave, vale. Sorrelas, mayos. No te preocupes. Mi cumpleca en lunes. Ay, no. No, tú no te bajes abajo. Que hay que asustarte, hija de puta. Vale. ¿Puedo ir por aquí? No, vale. El vino. Vale. Lo siento es que son temazos, vale. Periódico. La razón. La exhumación de Franco. La Junta Electoral avisa de que Sánchez no pudo patrimonializarla ni exhibirla como un logro. Pese a que el gobierno anunció discreción, convirtió en un espectáculo el traslado. María del Mar, Franco, ya estamos aquí contigo, abuelo, aunque estemos con estos profanadores. ¡El barrio! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Verde como eres. Eh... No lo pone. Dos mil... Dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. A ver. Dos mil diecinueve. Kiria. Te le pixa. Se han terminado los temazos. No. Vale. Pues eso, por ahí. Vale, vale. Qué miedo. Comprar mata cucarachas. Vale. Tijeras, cuchillo, toallas, lejía, huevos. Buscar algo que limpie manchas de sangre. Todo muy normal. Lo típico que todo el mundo tiene en su casa, ¿no? Para limpiar las manchas de sangre. Otra vez. Vámonos. Bueno, no, ahora sí. Ya seguimos con el juego. Perdonadme, de verdad. De aquí hemos cogido... No, 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 no. De aquí hemos cogido... La llave de allí, ¿vale? Y los vasos no están. Los vasos de porcelanosa no están. Oh, le paso doble. Por fin algo que me gusta. No, ya, 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 ya. Vale. Vale, pensaba que era Keptu de McDonald's. Me siento timado. Lo siento, gente, de verdad. Vale, por aquí... Los vasos no están. Vale. Típico... Vale, o sea, entiendo que en esta casa vive un abuelito, ¿no? Por ahí que haya tanto cuadro así... Antiguo. ¿No? Vale. Jesús. La Virgen. El taca-taca. Vale. Este es cuando España conquistó... América, ¿no? Me encanta porque me recuerda al TikTok de la Rosalía, ¿no? De cuando los españoles llegaron a América y dice... ¿Eres de México? Me gusta tu tierra. Muy malo, lo siento, pero... Pensé que era un poste de la Rosalía, ¿no? No creo que... Vale, no puedo... Vale. El baño. ¿Por qué coño tiene un... Un Jesucristo en... En el baño? Es que no. Es que no. Vale. Dios, lo acabo de pillar. ¿Eres de México? Me encanta tu tierra. ¿Más cucarachas? ¿Es el señor de las cucarachas? Mila, se parece a tu antiguo casa. Uy. El osito me va a castigar. Imagínate que está giñando y el Jesucristo hace ojitos. Yo me cago. Bueno, literal, claro. Hay una cosa que me falta y es el videl. ¿Dónde me limpio el cuco? ¿Dónde? El bidet. Falta. El bidet, el bidet. ¿Dónde? No hay. No hay. Está mal hecho. Se te aflojan las pintas seguras, ¿sí? Vale. Aquí lo único que hay son pastillazos para el yayo. Hola, alguien me llama. Hola, chus. Vale, a ver. Últimamente me siento diferente. Más fuerte. Más sabio. Más seguro que nunca de mi cruzada. Ya no necesito otras... Esas pastillas del diablo. ¿Qué pasa? ¿Que el abuelo este se está convirtiendo en un... ¿Se ha involtado? ¿O qué? ¿Se está convirtiendo en Goku? Vale. Vale. Es como que el abuelo se... Esto da susto. Esto no me gusta. Esto de screamer. Ah, pues no. Uno que me lanzasteis... Uno que me lanzasteis daba susto. Y pensaba que este también iba a hacerlo. Justo cuando abrí la puerta. Me asusté, Mila, porque digo... ¿Qué ha pasado? No sé. Dejadme. Vale, a ver. Vale. Vale, o sea, en esta casa vive un abuelo. Pero parece que se está tomando medicación. O algo ha pasado. Que se está volviendo un... Un superyayo. Por Dios. Sí, mejor. Ha hecho bien el juego. Apágame la luz. Vale, se oquilo. Este es... Jesús guarda la llave de la esperanza. El corazón de Jesús pertenece a Dios. Y solo si somos capaces de verlo, podremos alcanzar la verdad. Jesús guarda la llave de la esperanza. El corazón de Jesús pertenece a Dios. Y esto es una pista. Sabadell. Sabadell. Barcelona. Me está dando un mal rollo, o sea. Jesús guarda la llave de la esperanza. O sea que... Tengo que buscar un Jesús. La victoria del glorioso ejército liberador. Acaudillado por el generalismo. Y jefe del Estado. Y la paz de España. Vale, aquí hay una llave. La mayoría de estos establecimientos industriales. Y la construcción de otros nuevos... Nos tiraron bombas. Ay, la verdad. Una Biblia. Gracias por ese follow. Kat... 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 04. Thank you. No sé si eres español o inglés, pero gracias por ese follow. Thank you very much. Bienvenido al stream. Vale. Típicas gafas. Vale. Malboro. Vale. Tenemos una llave. Tenemos que buscar el corazón de Jesús. Vale. Kat es amiga de Paloma. Ay, pues bienvenida, Kat. Un hombre fuma y bebe. Qué raro. Bienvenida. Espero que te lo pases súper bien. El corazón, ¿no? No, deje... Por favor, señora. Que se note mi presencia. Roe RRR7U7. Rar. Vale. Iba a decir, está cantando la señora, claro. ¿Qué ha pasado por aquí? Vale. Tengo que buscar el corazón de Jesús. El corazón de Jesús. Traidor, ¿no? La Virgen del Carmen. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Hija! Yo soy apolítico, pero el cuadro del Caudío está súper guapo. Se le cucó el ojo. ¿Puedo pasar por aquí? Vale. Pero entonces nos queda esta puerta. Vale. Vale, entonces falta la llave del corazón que tiene que abrir esa puerta. ¿Ese de aquí? Vale, no. ¿Qué hay por aquí? Por favor. La Virgen del Rosario. Ojo a la Virule. ¿Qué ha pasado? He puesto un ojo a la Virule. A ver, gente. Yo este ojo... Tengo el tic siempre de que se me cierra más. Y también resulta que tengo el ojo vago. Entonces es normal que cuando sonrío cualquier cosa, este lo tengo así. O sea, entonces es eso. Pero bueno, no pasa ni media. Hay que reírse de los defectos. Llamamos a la policía, ¿verdad? Maravilloso servicio. ¡Oh, hay un Michi! Me trago el grito para adentro, ¿eh? Yo vago... No solo tengo el ojo. Yo soy vago en general. No, no. No, por favor. Vale. ¿Puedo poner la tele? Por favor. Bonito el cuadro. Hija puta. Generalísimo. Esos perros van a sacarte del valle. No saben lo que hacen. Van a desatar el infierno en la tierra. Y ese infierno seré yo. En ruso también. Fui al frigo a por agua. Vale, Sul. De momento no ha pasado. Mira, la típica baraja de cartas. Jesús Lindubrik y Belén Esteban serán padres en agosto. Es un hijo muy querido y será portando muy bien recibido. También te digo. Podrían haber puesto una foto más actual de la Belén Esteban. También te digo que esta foto no es de 2018. Y este hombre no. Más español que eso, poco. Un elefante rosa con una foto de venida en el centro. Oh, me gusta ese imán. Pensaba que era la Rosalía, ¿vale? Pero no. Vale. Tenemos que buscar la llave del cora... Ay, por favor. Vale. Toa, toa, toa. Te necesito, toa. Qué guapa era Belén en esa época. Guapa. Reina. Diosa. Por Dios. Carne podrida. Qué asco. Ay, Juan... Juanichi. Voy. Ahora aparece un caballo y murió. Juanichi. VIP. Ahí lo tienes, Juanichi. Me lo estás diciendo en serio. Ay, no, no. ¿Ves? Es que el juego no quiere que me quede mirando estos cuadros. Huele a rancio, mira donde mires. Huele... A señor mayor de 80 años... Solo... Fotón. Nuestro caudillo. La verga. Yo tengo eso en mi casa y me tiro por la ventana, sinceramente. Parece que el cerebro es la clave del comportamiento anómalo, de los enemigos de la patria. Los demás órganos no parecen tener relación con el... Habrá que aprovecharlo. Recordad que estamos buscando a nuestra amiga. Un poco escalético, ¿verdad? Sí. Recordad que está... Por Dios. Recordad que estamos buscando a nuestra amiga. O sea, no me... Vale. La llave. La llave. Vale. Y por aquí... Vaya, que se lo come todo pero se deja el cerebro. Bueno, ya, ya, ya. Ahora podremos abrir la puerta que había allí. Vale. También te digo, este juego me podría dejar correr, ¿no? Ay. Esta se ha asustado, ¿ve? Esta sí. Antes la que habéis echado de abrir la puerta, no. Pero bueno. Ay. Por favor, que me deje de parpadear esta mierda. Prefiero carne tiernecita, yo también. ¿En serio tengo que abrir la puta puerta y encontrarme con esto? Pregunto. Así como... ¿Puedo tocar el piano? No. Vale, eh. El aguilucho tenía que salir. Vale. Por Dios. Vale. Dar pista. Mentes ignorantes como una estantería vacía. Eso es lo que separa a los borregos de mi visión. Mi cruzada para la retención de España. Una estantería. Hay que buscar una estantería. Que alguien saque una escopeta. Tú ríete. Lo mismo. Hay una escopeta por aquí. O sea... No. No. ¿Qué? Julio Iglesias no está. ¿Este era el F Homo? Ese disco... Es que... Este es el típico disco que tienen todas las señoras. Digo señoras no porque es el público principal que tiene Bertín. Alto retrato, por favor. El F Homo que no puedo. Obviamente, por favor. ¿What? No voy a opinar, Juanichi. Vale, no puedo hacer nada de momento. Tengo que buscar algo en la estantería. Mentes ignorantes como una estantería vacía. Aquí, estantería vacía. ¿Qué tengo que hacer, gente? La puta campanera. Ole. La estantería vacía es esta. Pero no puedo... Vale, vale. Qué rico papi, aquí. ¡Oh! La pili, la pili. Señor, ¿usted está bien? Pregunto, ¿no? Porque supuestamente usted es un señor mayor. El superabuelo. Ese es el superabuelo. La pili fue al gym. ¿Alguien tiene ganas de estudiar anatomía? Pregunto, ¿no? A ver. Yo no valgo para esto. Qué rico, oye, aquí... Qué rica comida. La pili fue al gym. ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Descarga tensión. Mi puta gracia. Ahí le van lo duro. A ver qué hay por aquí, por favor. Hace pesas. Hace pesas. Oye, te puedes... Gracias. Más pastillas. Un cerebro, vale. Unas cuantas moscas, ¿verdad? Una soga. La pili, el gym de la pili. Vale, no puedo coger nada de aquí. Intuimos que está ahí dentro. Tan solo cuatro notas de la gloriosa melodía de la patria son suficientes para desbloquear la verdad. Tengo que ir al piano a tocar el cara al sol. Pregunto. Me saltó anuncio. Vale, me espero. Tengo que ir al piano a tocar el cara al sol. Yo ya me iba igual. Un anuncio de... ¿What? Yo ya me iba igual. ¿Te vas? Ay, no quiero, pero si no se acepta. Espérate, Soul, al menos que toquemos el cara al sol, por favor. Por favor, por favor, por favor. Sí, ya lo vamos a tocar, ya lo vamos a tocar. Madre mía, dejar ya esa cancioncita. A ver, a ver, a ver. Que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con ariel. Pues no era el cara al sol, ¿eh? Vale, vale, ya está. Soul, que vaya súper bien. Muchísimas gracias por pasarte por todo, de verdad. Muchas gracias. La reina Sofía lo lava con el genial de Juan Carlos. Vale, a ver. Supuestamente ya está abierto. Concha, verga, 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 verga. La concha, ¿qué hago? ¿qué hago? O sea, hago corriendo. al corro de la pata ya está, ¿no? ya, ya, señor, ya que sí y dio palentejas o sea, me tiene a mí dando vueltas como un gilipollas para que al final de una forma u otra acabe muriendo pues, ¿qué queréis que os diga? no me parece justo no me parece que os diga